El MAS ya tiene un nuevo líder que nuestras organizaciones sociales ayer han respaldado, han ratificado y de aquí en adelante el nuevo líder del MAS se llama Luis Arce Catacora y David Choquehuanga. Página volcada, la era Evo Morales ya fue en el MAS IPSP. El cabildo de más de dos millones de militantes ha salvado de que el MAS se derechice. Para el MAS radical después del cabildo la pelea viene en lo legal, en lo orgánico y en lo político para sostener la sigla del movimiento al socialismo en manos de Evo Morales. Tenemos una batalla legal, para eso tenemos equipo de abogados. Segundo, es una batalla orgánica en los tres niveles de gobierno, municipio, departamento nacional y una batalla política también y estamos preparados para eso. Nuestro estatuto se conoce como organizaciones fundadoras, ya como fundadoras. El MAS tiene su propia estructura organizacional. La dirección nacional, dirección departamental, direcciones municipales, regionales, provinciales. Esa es la estructura. Mientras esté a la cabeza esta estructura, yo no voy a decir que es el dueño, no, pero es el que representa a nuestra organización política. Y a la cabeza de esto está Evo Morales, por tanto, la sigla del MAS está con nosotros, con Evo Morales. El diputado Renan Cabeza sostuvo que el cabildo le dio a Luis Arce un apoyo ficticio, no con las bases del MAS y de las organizaciones sociales, sino solo con dirigentes y funcionarios públicos que alcanzaron a una presencia de solo 60 mil personas. Se fortalece Luis Arce Catacora con los dirigentes. Yo creo que los dirigentes han buscado complacer y le han mentido al presidente Arce. No han sido las bases las que han participado. Han participado servidores públicos y Apacaní era una reunión de mujeres, una organización de mujeres. No era una proclamación, no era un evento organizado por el hermano Evo. Cuando Evo convoca, lo hace como en la marcha por la patria, dos millones de marchistas. En el legislativo, el diputado Juan José Huanca señala que estos serán cumplidos en su totalidad, con el cuidado de la madre tierra y en el Tribunal Supremo Electoral. Nuestros hermanos de los diferentes departamentos, de los diferentes sectores, han llegado al lugar. Eso es muy bueno. Saludamos esa participación y vamos a coayuvar, vamos a trabajar para concretizar esas diferentes demandas de los diferentes sectores. Demandas que ya las hemos analizado, las hemos valorado. Finalmente, tras el cabildo, el Ejecutivo deberá cumplir con los 19 puntos del manifiesto. En el legislativo, el diputado Juan José Huanca señala que el movimiento al socialismo cumplirá estrictamente estos pedidos.